Música Aproximadamente a 3.900 metros sobre el nivel del mar, se puede apreciar 20 colcas, un sistema de almacenamiento de productos procedentes de las áreas vecinas. Música En este momento nos encontramos en uno de los sectores de este tambo inca de Parias, en el sector 4, conformado por las colcas, que no son otra cosa que un sistema de almacenamiento de productos procedentes de las áreas vecinas, y nos referimos pues a la hoja de coca. Esta hoja sagrada desde tiempos milenarios, y que para el caso de los incas no fue la excepción. Música Cuenta que cerca al tambo se encuentra el Valle del Monzón, Hacia el noroeste el camino a Chachapoyas, de donde los incas traían dos recursos importantes, la coca, las aves de plumas de colores, y probablemente espóndilos, hallado en el camino inca, que pudieron ser almacenados en este lugar. Lo que estamos queriendo hacer ahora a través de este trabajo es profundizar un poco más en el estudio de este sistema de almacenamiento, que si bien es cierto, ha sido también víctima del huaqueo y del saqueo durante siglos, todavía tiene mucha información que proporcionarnos. Por ejemplo, sus características arquitectónicas, que resaltan a la vista, pero que también seguramente hay algunos detalles que están ocultos y que estamos investigando, investigando y que seguramente en algún momento vamos a dar a conocer. Música A diferencia de otras colcas, como la de Huánuco Pampa, en alguna de estas piedras hay grabados que aún no se han podido descifrar. Si bien es cierto, los arquitectos eran incas, la mano de obra era local, precisa el arqueólogo. Música